... Amontillado, perciopelo puro... ...en esta barrica bañó su cuerpo la cava... ...así es de dulce y de traidor... ...pero pagadme antes... ...que luego aún los que ganan pierden la memoria... ...¿no habrás sido tú el que se bañó en lugar de la cava? ...esto sabe a rayos... ...con tu historia del baño de la cava no se estarda... ...eh, Cutarelli, ¿qué te ocurre? Santa Luchi de Santa Parola, venga sobre mí... ...¡Don Juan! ¡Claro que es el mismo Don Juan! Es curioso... ...cuando la humanidad se pone la careta... ...no se puede... ...se descubre... ...si traes en la memoria el carnaval de Londres o el de Venecia... ...quizá ahí es este con demasiada pólvora... ...una de las puertas del infierno da a Sevilla... ...¡Señor Don Juan! ¡Cutarelli! ¡Viejo Bribón! Es imposible que sea vuesa merced... ...tres años sin verle... ...pero aún has muerto, hosterero del diablo... ...¿cómo puedes digerir tus propios platos? La Santa Madona me libre de ello... ...¿ya no recordáis que como de la hostería de al lado? ¡No! 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 ¡No!